El pasado fin de semana en la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Extensión San Gil se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 50 nuevos profesionales en diferentes áreas académicas. Desde las directivas de la universidad se dio a conocer los momentos de graduación de nuevos profesionales formados en esa institución. Así lo destaca el representante legal en San Gil. Bueno, pues es un gran logro ya que pues vamos con la tercera promoción de psicólogos en los cuales pues han demostrado la capacidad que tienen estos estudiantes y ya algunos de las promociones anteriores ya están ubicados profesionalmente. Es importante para nosotros recalcar el esfuerzo de los docentes que vienen realizando con nuestros estudiantes demostrando que las capacidades y las competencias para salir a la vía profesional. El directivo garantiza la profesionalidad de sus graduados en las áreas que oferta la universitaria. Decirle a la comunidad que los egresados de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI son personas competentes para cualquier tipo de cargo, o sea, de acuerdo al perfil. Son personas que han estado empeñadas en salir con buenas competencias profesionales. Estas fueron las expresiones de algunas de las graduadas quienes cursaron diferentes áreas pedagógicas. Fue una experiencia muy amena, muy enriquecedora. Crecimos tanto personal como profesionalmente, muchas experiencias vividas, muchos compañeros, muchas historias, cosas que todo aprendimos un poco, todo nos dejó una enseñanza y todo fue un granito de arena para pues crecer personalmente. Creo que para todos los jóvenes, tanto jóvenes como adultos, pues eso es un gran triunfo. Primero nuestra formación académica como bachilleres, luego esta formación que es un gran mérito, la verdad fue de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y feliz. Estoy muy feliz porque es una carrera hermosa que contribuye no solamente eso con mi personalidad, sino también contribuye para ayudar a las demás personas.